Me da mucho gusto poderme unir hoy aquí y poder platicar lo que pido mes a mes. Yo ya te platiqué y te voy a dejar aquí en los enlaces, en los comentarios de aquí abajo, el enlace en donde te platico cómo recompensas es la manera inteligente de comprar en Your Living. Y ahora te quiero platicar qué es lo que compro mes a mes. Antes de empezar a platicarte esto y platicar todo lo que tengo aquí arriba, vamos a poner nuestro difusor. Aquí tengo el difusor linterna. Es un difusor sumamente bonito. Y es más, si tú estás en México, México lo va a tener ahorita en inscripciones la última semana de agosto. Tú te vas a poder inscribir con tu kit de inicio y este difusor. Es algo especial que tiene Your Living ahorita para México. Entonces prepárate para que puedas tener tu difusor y tu kit de inicio con el linterna. Pero vamos a prepararlo. Es bien sencillo. Lo único que tienes que poner en tu difusor es agua hasta donde se indique. Y después vamos a poner el aceite que tú quieras. Yo hoy cociné en casa y no me gusta que huela a comida en mi casa, por lo que le voy a poner purificación. Purificación es uno de los aceites que viene en tu kit de inicio y te ayuda muchísimo a acabar, a desaparecer los malos olores. Le voy a poner seis gotitas de purificación. Le voy a poner su conito. Este se tiene que enganchar aquí en una cosita que tiene para que caiga bien el conito. Y después lo único que haces es prenderlo. Es una cosa muy bonita este difusor. Tiene también diferentes tonos de luz. Ahí le vamos a poner para que durante el video nos vaya enseñando los tonos de luz que tiene. Pero como te decía, hoy te vengo a platicar de qué es lo que compras mes a mes en John Living. John Living es una empresa que no solamente tiene aceites esenciales, sino que nos ofrece el poder tener un estilo de vida libre de tóxicos. Y a eso es a lo que yo te invito a que le digas que sí. A tener esta vida libre de tóxicos. Cuando tú decides tener una vida libre de tóxicos, ahora es cuando empiezas a ver la manera inteligente de comprar. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a un súper regular, los supers no me regalan absolutamente nada por comprar ahí. Pero John Living sí me da regalos por comprar en John Living. Además de que me está ofreciendo productos de muy buena calidad. ¿Por qué? Porque yo puedo tener este producto que es el limpiador multiusos, que es una versión más grande. Me encanta tenerla y con esto yo creo que ya al comprar este frasquito, tengo seis meses de mi casa de limpiadores resuelto. Con esto hago toda la limpieza de mi hogar y ya al comprar y al adquirir esta botellita, yo resolví seis meses de limpieza en casa. Después puedes tener proteína. John Living tiene proteínas. Tiene proteínas, si tú eres alguien enfocado a hacer ejercicio, hay proteínas que te pueden ayudar como de chocolate y vainilla maravillosas. Velas en tu oficina virtual si ya eres miembro. O también está esta proteína que es de la línea de Sleek. Sleek es una línea que tiene John Living que nos ofrece una ayuda para el control de peso. Entonces, esta proteína viene en sobrecitos individuales y estos sobrecitos son muy prácticos porque tú lo puedes llevar a donde tú quieras y así tener una comida resuelta fuera de casa. Esta es una proteína vegana. Entonces, si tú además eres de las personas que sigue ese régimen, pues es maravilloso tener esta opción para poderte apoyar con una proteína que además sea vegana y que además te ayuda a controlar tu peso. Otra, y esto se me acaba mes a mes. Entonces, estas son de las cosas que yo vuelvo a comprar porque cada mes se me terminan y cada vez necesito en mi casa proteína. Otra de las cosas que se me terminan mes a mes son estas cajitas que están aquí que es mi Ninja Red. Estas cajitas que están aquí son las cajas de los sobres que vienen en tu kit de inicio de Ninja Red. Son 30 sobres en cada cajita y son maravillosos para llevar. Me encanta ponérselos a mis hijos en su lonchera cuando es hora del snack o la hora del lunch en la escuela. Es como que el mejor momento para darles ese plus de energía en ese momento. Así es que lo llevan en su backpack o lo llevan en su lonchera. Igual mi esposo lo lleva en su lonch y de esta manera es súper práctico. El sobrecito lo pones ahí y listo. A donde quieras, a la hora que quieras, te lo puedes tomar. El Ninja Red apoya nuestro sistema inmunológico. Apoya muchísimo también nuestros ojos. Ahorita nuestros ojos están recibiendo más desgaste. ¿Por qué? Porque estamos en la televisión, porque estamos en el iPad, porque estamos en el teléfono. La luz azul que están recibiendo nuestros ojos es intensa. Entonces te recomiendo también ver cómo puedes apoyar a tus ojos. Y a mí Ninja Red me resuelve muy muy bien como un apoyo extra a mis ojos y a mi sistema inmune. Esto igual, se me acaban los sobrecitos mes a mes. Los sigo pidiendo y además John Living me regala cosas y me regala aceites por pedir cada mes aquí. Otra de las cosas que nos encantan en casa, y esto es si estás en el mercado de Estados Unidos, son estas latitas que están aquí. Estas latitas son una bebida que se llama zinc y son bebidas que nos ayudan a energizar. Igual que el Ninja Red está hecha de una fruta que es goji, que no nada más tiene antioxidantes. También nos ayuda en el punto de energía. Es como que es una bebida gaseosa, tiene muy poquitas calorías, ya que tiene 30 calorías cada latita. Y nos encanta como, como que les diré, pues si mis hijos en lo personal, sobre todo a uno, le encantan los refrescos y esta es una mucho mejor opción en lugar de estar consumiendo aquello que está lleno de azúcar además y colorantes. Entonces, pues me encanta dárselos en fin de semana y mi esposo lo consume durante toda la semana. Se acaban, los vuelvo a pedir y John Living me regala cositas. Otra de las cosas que pido, pues por supuesto, son los aceites que más uso. Ahorita pedí este de purificación porque purificación, como saben, lo uso todos los días. Si tú me sigues, vas a ver que es de mis aceites preferidos o más usados. Otra de las cosas que John Living tiene y me da la oportunidad de pedir es maquillaje. John Living tiene una línea de maquillaje. Si tú eres mujer, las mujeres nos ponemos antes de desayunar la mayoría de los químicos que nos ponemos en el día. O sea, muchas cosas con las que nos ocupamos en nuestra rutina de belleza son cosas que debemos de ir eliminando para dar una mejor salud a nuestro organismo. Adiós tóxicos, libérate de esos tóxicos. No más cremas que no sabes pronunciar lo que tienen. No más limpiadores, no más maquillaje lleno de plomo y vete tú a saber de qué más. Yo me apoyo con la línea de Savi Minerals. Ellos tienen también estos lipsticks o... Pues sí, son unas para pintarte los labios que me encantan porque además son como muy cremositos. Entonces, y naturales sin necesidad de ponerme un químico. Y como te decía, cuando tú compras en John Living por el programa de recompensas, John Living nos regala muchísimas cosas. Y hoy te vengo a platicar justo de esos regalos. Mi primer regalo por estar en recompensas y haber comprado 100 pb es este aceitito de tomillo. El tomillo es maravilloso. Nos encanta para apoyar lo que es nuestras vías respiratorias. Sobre todo cuando andamos con... Ya saben, esa tosicita que molesta. Pues el tomillo me fascina. Por supuesto también a la comida cuando necesito tomillo se lo pongo. Esto es por comprar en 100 pb. Pero si compras 190 pb me regalan el tomillo y me regalan además estos tres aceites. John Living este mes nos puso la colección de cocina que está maravillosa y son todos estos aceites plus o vitality. Y aún hay más. Nos regala la pimienta negra, nos regala el coriandel que es muy parecido al cilantro y nos regala el perejil. Estos tres más este aceitito de tomillo vienen de regalo. Yo no pagué un peso por estos aceites. Pero yo compré más de 190 pb. Si compras 250 pb, John Living te regala estos aceites que estos solo estaban en recompensas. Si tú estás inscrito en el programa de recompensas vas a recibir estos aceites. Si no estás inscrito en el programa de recompensas o no sabes qué es, aquí abajo te voy a dejar un enlace donde te explico qué es recompensas. Y córrele, córrele a inscribirte a recompensas porque es la manera inteligente de comprar en John Living. Si compraste 300 pb este mes, pues tienes además el aceite de Mountain Sabori. Que este no lo he probado pero estoy feliz de que me venga de regalo. Y el aceite de naranja. Todos estos aceites de regalo. Y aún hay más porque este mes John Living nos dio una promoción de que si comprábamos 300 pb nos iban a regalar esta tablita para quesos que está sumamente bonita. Esta tablita viene de regalo. Tiene aquí el espacio para los tres aceititos. Tiene el logo de John Living. Está pesada porque esto es como de piedra. La verdad es que no sé bien de qué sea. Pero está súper, súper bonita. Y viene de regalo en la compra de 300 pb. Y todavía hay más. Porque este mes nos puso que si comprábamos 400 pb nos regalaran, además de todo lo que ya te enseñé, unos mandiles para cocinar con John Living. Porque ahora John Living nos está presumiendo que tiene una línea que es Vitality o Plus. Que es esta que te estoy enseñando en donde tú puedes cocinar con tus aceites. Yo me los tomo en el agua. Me los, este, cuando cocino. Sustituyo, si dice que te necesita hierbabuena. Pues sustituyo esa hierbabuena por mi aceite. Y orégano. Todo, todo, todo lo puedes sustituir por estos aceites. Entonces, y así tener como que un huertito al alcance de tu mano en cualquier momento. Entonces, ahora entiendes por qué John Living es una compañía que además de vender aceites, vende un estilo de vida. Porque nos ofrece productos con los que nosotros podemos apoyar nuestra salud, nuestro día a día, nuestra belleza. Este, este, justo, este, este pedido de este mes no, no tenía suplementos. Pero también tienen suplementos y tomo todos los suplementos. Un día te voy a hacer un video con todos los suplementos que tomo de John Living. ¿Por qué? Porque confío en que son los suplementos, en los mejores suplementos. Confío en esa certificación que tienen ellos. Confío en el, en la investigación que hace John Living para sacar cada producto al mercado. Entonces, también te voy a platicar de eso muy pronto. Pero hoy, quédate con que John Living es una compañía que te ofrece bienestar. Bienestar físico, bienestar emocional, bienestar en cuidado de tu dieta, bienestar en tu cuerpo y en tu sistema inmunológico. Y bienestar a la hora de tener que lavar o de, de limpiar tu hogar libre de tóxicos. Y que mejor que también, si te puedes maquillar, que te maquilles con productos que no le resten salud a tu día a día, sino que te sumen salud. Gracias por acompañarme. Y acuérdense, el linterna está el último mes de agosto. La última semana de agosto lo puedes adquirir con tu kit de inicio. Así es que si tú no tienes tu kit de inicio y no has dicho que sí a los aceites, córrele, escríbeme, mándame un mensaje para que tengas este difusor linterna junto con tu kit de inicio y puedas comenzar esta vida de bienestar. Gracias por acompañarme. Bonito día. Bye, bye.